Jesús le brilla por su lugar, por su tiempo allá en el cielo, hay tanta alegría, los salvamos por Jesús. Y rápido vienes en la vida, por su eterno allá en el cielo, hay tanta alegría, los salvamos por Jesús. Y rápido vienes en la vida, seamos fieles los cristianos, seamos fieles a Jesús, vamos al cielo con el alma, en el Evangelio de Salud, por su eterno allá en el cielo, hay tanta alegría, los salvamos por Jesús. y así los fieles en la vida, y así los salvamos por Jesús. y así los fieles en la vida, y así los salvamos por Jesús. 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 y así los fieles en la vida. y así los salvamos por Jesús. y así los salvamos por Jesús. y así los salvamos por Jesús. y así los fieles en la vida. y así los fieles en la vida. Amén